¿Qué es la reforma educativa? Y después todo será más fácil, tomando en cuenta que lo que quiere la propia dependencia es elevar la calidad en la educación. Mire, a partir de este ciclo escolar 2014-2015, la Secretaría está implementando que las escuelas van a trabajar a través de una ruta de mejora. Primero que nada, se deben de cumplir los 200 días de clase que marca el calendario escolar. Y 8 días, que también vienen, que son 208, para trabajar en las reuniones de consejo técnico para mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Esta ruta de mejora ha causado inconformidad, confusión? ¿Qué ha causado entre la docencia, profesor? Mire, de ninguna manera. Algunos estudiantes, algunos compañeros están un poco confusos, pero se necesita conocerla para partir de ahí y entonces sí ver. En la capacitación que recibimos nosotros, se pasan unas conferencias. Uno de la maestra Alba Martínez Olivé, subsecretaria de Educación Básica. En ella se nos clarifica bien lo que se requiere. El proceso de enseñanza-aprendizaje es igual para todo el país. Yo le digo a mis compañeros maestros, ¿cómo es posible que algunas escuelas de otros estados están mucho mejor que nosotros y nosotros estamos atrasados con la misma herramienta? ¿Qué nos pasa? Entonces, profesor, aquí es cuestión de acostumbrarse y familiarizarse con lo que viene a través de la ruta de mejora. Indiscutiblemente, el compañero tiene que conocer cuál es su ruta de mejora. No se le va a quitar ninguna actividad de las que ha venido haciendo, desarrollando. Únicamente que todas esas actividades las tiene que plasmar en el documento que se llama ruta de mejora. Sin embargo, aquí tiene mucho que ver, para facilitar el trabajo, ¿es la planeación? Sí, planeación 100%. No podemos ir a ningún lado si no hacemos nuestra planeación. Por decirte algo, mira, si voy aquí a Tecpan, tengo que saber por dónde voy a pasar. Y eso es una planeación. El maestro se va a presentar en el aula. Primero, ¿qué cosas le va a llevar a los alumnos? Los insumos. ¿Qué información les va a dar? ¿Qué conocimientos? Lo que acaba de explicar usted, destaca también que la cuestión administrativa será un poco más desahogada para las direcciones. Indiscutiblemente. Para la dirección de la escuela se les quita mucha carga administrativa. La función del director ya no va a ser el 100% estar encerrado en la dirección. El 90% de su tiempo tiene que ser visitas en el aula. El 10% es para la administración. Y la documentación que entregará ya será menos. Por decir un ejemplo, se entregaban dos plantillas de personal. Una ocupacional, que llevaba la firma de cada uno de los docentes. Y una del SATPE, sistema electrónico. Ahora nada más va a ser la del sistema electrónico. Ya no van a ser dos. Por lo tanto, te estoy demostrando que se les va a aliviar la carga administrativa. En cuanto a los consejos escolares, se les pedía que entregaran un cuadernillo con el informe de todo lo que hicieron en su sesión en el ciclo anterior pasado. En este ciclo no. Nada más su ruta de mejora y tiene que ser cambiante. Hablaba usted de supervisión dentro de las aulas de representantes de distintas instituciones. ¿Esto podría en algún momento beneficiar, causar incomodidad por señalamiento? De momento, a lo mejor va a causar inconformidad. Pero el docente se debe de estar acostumbrando. Debe estar acostumbrándose a que lo estén visitando. La visita, la observación en el aula no es con el afán de hacerlo quedar mal. Es con el afán de crecer, de enriquecer su información que está dando a los alumnos. Sus conocimientos. O sea, si yo entro al aula, no voy a ir a hacer quedar mal al maestro. ¿Sabes qué? La indicación o el comentario que le quiera hacer se lo voy a hacer fuera. Con mucho respeto. Si está bien el compañero, y está bien, ¿sabes qué? Pero puedes mejorar con este otro tema. Si está equivocado decirle, ¿sabes qué? Lo estás haciendo mal. Prepárate de esta manera, de la otra manera. Ya es tu planeación, así, así. O sea, pero no todo en beneficio del estudiantado, de los padres de familia y sus hijos. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.